La Delegación Palmirana de Lucha Olímpica completó los 40 deportistas clasificados a Juegos Deportivos Departamentales, pero ahora buscan seleccionar los mejores, porque 36 es el cupo límite por municipio. La idea es tenerlos a todos, hay unas categorías que están en proceso, porque hay dos o tres deportistas que son buenos, entonces estamos mirando hasta lo último para definir cuál es el deportista que va a representar Palmirana en los Juegos Departamentales. Para realizar una destacada participación, los luchadores se fogean por estos días en diferentes competencias. Estamos en una etapa pre-competiva, donde los deportistas están haciendo más que todo topes, topes de estudio, topes en diferentes situaciones, para ir corrigiendo algunos aspectos que se han visto en los controles que se han hecho aquí internamente y en las competencias que hemos tenido.